Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Mirá esta verga, apenas empiezo, ya se empieza a desenfocar. Hicimos 20 pruebas, no se enfocó ninguna. 20 pruebas de cámara para ver si andaba el micrófono de él, que es el invitado del día de hoy, que tiene una historia increíble para contar. Y esta mierda no se desenfocó. Resulta que pongo play para grabar directamente el episodio definitivo y esta concha, apenas empezamos, ya empieza a desenfocarse. Me la voy a meter en el orto. Mirá cómo se sigue desenfocando. Yo no puedo más. Pero es algo de paja de él. Porque tiene 20 bolsas con 200 micrófonos, 24 computadoras, 3 cámaras. Tampoco tengo tanto. No las cambia, porque le da paja. No, pero porque está muy buena. Lo que pasa acá, no sé qué le pasa, que se desenfoca. Se ve que anda con miopía, algo le pasa. No sé qué tiene. Pero bueno, la voy a llevar al médico. La voy a llevar al médico para que la revise. No es una falta de respeto ni por querer interrumpirte nada. No, por favor. Pero leí en internet que si sos muy feo, las cámaras te desenfocan. Bueno, a mí me pasa de chico ya eso. A mí eso ya de chico ya se me desenfocaba en las cámaras de celulares. Suele pasar con los espejos también. Los espejos directamente se ven borrosos cuando entro al baño. Como si estuvieran como así. Como si se hubiera bañado alguien recién. Claro, todo con vapor. Eso me pasa. Se rompen a veces. Directamente. Me miro a esa entrada. Y hoy justamente vamos a hablar de vidrios rotos. Mirá cómo conectamos. Cómo conectamos. Bueno, bienvenidos a este hermoso episodio nuevo de este, qué sé yo, estoy re loco. Hermoso podcast. Hermoso podcast. ¿Te gusta? ¿Lo sueles mirar? La verdad que lo suelo mirar bastante, más allá de ser tu sobrino y de tomar mate con vos y jugar a la pelota y de caernos a trompadas y de todo un poco. Y de todo un poco, todos los días. Soy bastante fan, la verdad. Más que nada de este podcast siempre fue mucho de mirar videos antes de dormir, como que soy un poco gay y no puedo dormir sin mirar videos. Claro, o sea, no podés dormir sin algo prendido que hable de fondo. Claro, claro. Y suelo poner mucho tu podcast, la verdad, porque la verdad es que es un tiempo bastante largo, pero yo siento que pasa muy rápido. Y bueno, eso porque te entretiene. Hay mucha gente que me cuenta lo mismo, que a veces para dormir lo ponen porque le ayuda. Mientras yo hablo, ellos se relajan escuchándome y se duermen y yo los acompaño mientras se van durmiendo. Así que un aplauso por eso, porque escuchás el podcast y te gusta y es importante. Bueno, quiero decir, me acabé de enterar ayer. Primero quiero decir, me acabé. Se acabó. Punto. Ahora quiero decir, me acabo de enterar ayer que conquistamos un nuevo país de Latinoamérica. ¿Mirá? Sí, puesto número uno. Está rompiendo. Estás allá. Estamos rompiendo todos los récords. Así que... Mirá, ¿puedo tirar un spoiler? ¿Cómo que no? Porque igual es algo chico para él. Vieron que hace poquito el Duco hizo un Bernabéu. Bueno, él va a hacer dos. Dos. Mañana y pasado. Mañana y pasado Bernabéu. Ya entradas agotadas. Así que antes de que puedan ir a avisar en el podcast que compren las entradas, ya estaban agotadas. Ya estaban agotadas. Así que no llegué. No avisaron. Ahí en la página decía Matías Ponce y compraron. Sí, compraron de toque. Así que bueno, dos Bernabéu. Vamos a hacer que yo estoy re loco en vivo para toda la gente ahí en vivo y en directo con artistas invitados. Bueno, viene él con historias, yo con anécdotas, un montón de cosas hermosas. Así que bueno, pero les quería contar, además de los Bernabéu, que vamos a hacer que bueno, conquistamos un nuevo país en Latinoamérica, que ya también somos puesto uno. Muy contento de ser número uno con mi podcast de Yo Estoy re loco en Corea, al lado de Mar de Plata. Así que el aplauso por eso que nos pone muy contentos porque estamos rompiendo la, no podemos más, tenemos la pija en la pera. Ahora sí, momento ya de entrar en un clima más. En el ambiente que tiene el fondo. Claro. Bueno, también que nos contaste, nos vinimos a un bosque a grabar por el tema de que, bueno, había mucho barro en casa y esta historia. Me parece que este fondo está bien aplicado para la historia del día de hoy. La historia del día de hoy es una historia la cual combina muy bien con este fondo, por eso vinimos hasta este bosque bastante tenebroso que está cerca de Mississippi, acá donde yo tengo un departamento de seis ambientes. A dos kilómetros de Manhattan. A dos kilómetros de Manhattan, claramente, que es mi ciudad natal, digamos, prácticamente. Este, y nos vinimos para acá porque sabíamos que a esta hora, donde ya entra la hora nocturna, se pone muy tenebroso y la historia ameritaba un lugar así. Así que vamos a empezar. Esto, vamos a aclarar porque parece un boludeo. Esto pasó en serio hoy. Pasó en serio, pasó en serio fuera ya de toda la joda. Pasó hoy, hoy, exactamente. Por eso le dije, che, tío, mirá, llegué de la escuela, le conté y le dije, estaría bueno contarlo para un... No, es que ¿sabés qué pasó, amigo? Cayeron más temprano, él e indio. Caen más temprano, ¿viste? E indio. Sí, me di cuenta cuando lo dije, pero dije, fue así, la corrijo. Él e indio caen más temprano, ¿viste? Tenían que venir como dos horas más tarde y caen más temprano. Y este se sienta así en la cama, medio pálido, boludo, me mira, boludo. Yo estaba sentado en el sillón así, el comedor. Me dice, ey, ¿no sabés lo que pasó? Y me entra a contar toda la secuencia. Yo pensando que era una boludé y no fue ninguna boludé. Esto pasó hoy, hoy, literalmente. ¿Querés arrancar más o menos desde un principio? Claro, la base del tema para que la gente se ponga en el contexto. Pero no spoilees. ¿Me pasó esto? No, no, no. No spoilees. Porque yo digo, me pasó esto, no van a entender nada, chau, se terminó. Dale, mandale. Bueno, día normal, lunes, recién acababa de arrancar la semana, después de un fin de largo. Estuvimos, bueno, jueves, viernes, sábado, domingo, sin clases. Hicieron feriado puente por el Día de la Bandera. Y bueno, ya hace cuatro días que no íbamos a la escuela, se extrañaba un poquito la escuela. Me imagino. Los compañeros, escribir, estudiar, tomar la leche, tomarlo las leches. Tocárselos pitos, dibujar los bancos. Darnos besos, las tetillas. Acariciarse los pezones entre ustedes. Cosa que cualquier persona haría una escuela. Lo que haces en la escuela con tus compañeros, lo normal. Bueno, y entonces... Día lunes, nosotros acabamos de llegar, yo voy a turno tarde a la escuela. Nosotros tenemos desde la una y diez de la tarde hasta las seis y media de la tarde escuela. Son seis horas, ponele. ¿Seis horas? Claro. Mirá que yo soy malísimo para las cuentas, pero esa era muy boluda. Bueno, dale. Hay veces que faltan los profesores, no vamos antes como hoy, nos cogen, tardamos más. Es todo un tema en la escuela en este momento, hay varias cosas para debatir, pero vamos a la historia. Claro, a la historia a lo que vamos hoy. Bueno, entramos, una y diez, total día normal, llego, saco la carpeta, le pongo tu día, charlo con el profe, nos seguimos dando besos. Ya entendimos que te das besos con los profesores, con tu compañero, a la preceptora también, le tocas el culo, le metes una mano en el objeto. Ya sabemos todo lo que haces, ya entendimos. Ahora que vayamos a la parte donde el caos empieza a surgir, yo te quiero preguntar esto, este chico del que hoy tuvieron el accidente... Me decís a mí, no spoilees. No, no, pero no estoy spoileando, no estoy diciendo qué hizo el chico, yo te estoy preguntando, este chico que provocó lo que provocó, ¿sí? El terrorismo que provocó. Ya venía con antecedentes. Ah, ya tenía un antecedente. Ya tenía un antecedente que se lo voy a contar ahora sin me dejar de interrumpir. Bueno, no te quiero interrumpir, pero quiero más o menos... La voy a hacer más corta. Dale. Llegamos 1 y 10, pum, termina las primeras dos horas que teníamos, 3 y 20 de la tarde. Nosotros 3 y 20 tenemos recreo, 10 minutos de recreo, después una hora más recreo y ya después nos vamos. Cuestión, primer recreo, 3 y 20 de la tarde. Estamos tranquilos en el recreo, yo con lija, porque como un boludo de venir de 4 días, de estar re loco, ponerle a la pera que me cojan... ¡Basta! ¡Basta, boludo! Me levanté tarde, entonces, ¿qué pasó? No llegué a comer. O sea, comí vos dos bludes que habían ahí para picar y me fui. Entonces, yo con hambre voy, agarro pan, siempre dejan algo para comer. Y en una de esas, estoy agarrando pan, agarro un pan. O sea, pará, pero vos, ¿por qué no comes en tu casa? Porque te levantás a última hora y te vas corriendo. Yo entro una idea, como le dije, yo me levanto a 12 y media y vivo a 5 cuadras. O sea, ni siquiera alcanzás a calentarte el plato de comida, te vas directamente. No, no, pasa que mis hermanos, como se levantan antes, ellos sí comen, mi hermana come, comen todo, menos yo, porque soy boludo y me levanto a tarde. Pero bueno. Pero bueno, siempre encararás algo en la escuela. Algo siempre, claro, en la escuela o en casa, las galletitas del desayuno, alguna tostada, lo que sea. Bueno, entonces, ¿estabas allá? Estaba allá, con mi amigo, fuimos en un momento para la biblioteca, de la secundaria, ¿viste? Porque nosotros somos mucho de vaguear, de girar por la escuela, como diría Fito. Lindo, yo haría lo mismo, yo, bah, hacía lo mismo, la vuelta. Pedía para ir al baño y terminaba, no sé, en la sala de preceptoría, tocando la guitarra, era muy normal. Bueno, ahora era algo más liberal, porque era recreo y podemos hacer lo que se nos encanta el Pito, menos salir de la escuela. Perfecto. Vamos para la biblioteca, con un amigo, siempre pegado como novios. Bien, o sea, tu mejor amigo. Mi mejor amigo, mi mejor amigo de ahí, del círculo de la escuela. Sí. Y vamos para el lado de la biblioteca, que estaba, bueno, también este indio, mi hermano. Claro, estaba indio, porque ahora era la misma escuela. Vamos a la misma escuela. Diferentes cursos, misma escuela. En la misma escuela, el mismo horario. Bien. Vamos a la biblioteca, estamos boludeando, charlamos con la de la biblioteca, le canto canciones, le acaricio el pelo. Bueno, 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 hasta ahí, porque ya te empezás ahí, desde los pezones, para. Me acordé. Escucha, boludo, pero después, ¿sabes qué pasa? Me dicen, todo eso, ¿quién se lo enseña al pibe? Y piensan que soy yo, boludo. No, explica que vos con tus amigos haces chiste de que se cogen entre ustedes. Te creo porque ahora que estás en tu Instagram subiendo los clips viejos, te ponen, porque me acuerdo, bueno, hay uno que subió de indio que dice, primero, la concha de tu hermana, segundo, dejame en paz, y vos abajo pones, yo no le enseñé esto. Y es real, que en ningún momento no le enseñó a él. Pero bueno, tenemos muchos amigos que son medio locos, venden merca. ¿Lo subió la ex participante de Gran Hermano el reel de indio? Esa furia. Furia, sí, sí. Lo subió a su Instagram, la verdad que yo me cagué de risa. Che, boludo, y pará, pero los antecedentes de este pibe, el que provocó el terrorismo de hoy, que fue zarpado, hoy ahora van a escuchar, los antecedentes nos contaste. ¿Cuáles son los antecedentes que tenía? Ahí está. Bueno, días antes de esto, les puedo contar que esto pasó hoy, bueno, lo de los que pasó antes de esto, fue hace menos de un mes, tres semanas, ponele. El mismo pibe. El mismo pibe, el mismo pibe, día de escuela, se volvió loco, no me acuerdo por qué. Pero ya es un chabón que se suele volver loco. Es que el año arrancó hace poquito, maestro, ya, bueno, hace vamos seis meses, pero que me acuerdo del año, lo que hice ayer. Perfecto. Bueno. ¿Qué comí esta noche? ¿Qué comí anoche? Qué pregunta. ¿Viste? Claro, ya está, solamente de mente que se dispersa rápido. Me suele pasar. Estoy enfocado en cosas más importantes. Tal cual, obviamente, como todo empresario. Exactamente. Pero escuchame lo que te digo, pará. Sí. ¿Vos no recordás algún otro incidente de este pibe que haya tenido? Realmente no, porque qué pasa, cosa que no aclaré. El nene este es de primer año. Ok. Yo voy a tercero. Ok. Tiene la edad de indio, o sea, indio es bastante maduro como para no hacer lo que le voy a contar hoy. Se ve que es un nene que no tiene ningún tipo de problema que vos digas, bueno, este chico ya tiene algo de que no, o sea, de que se lo entiende si hace algo raro. De que le quedó el arquero nomás acá arriba. Claro. Está bien. No lo quería barriar, pero bueno. No, no, se entiende, la gente entiende, boludo. Cuestión. ¿Lo que pasó ese día? Ese nene le agarra un ataque de ira porque tuvo un cruce con otro chico de un... Pero pará, pará, una pregunta simple. Cuando vos me hablaste recién de antecedente, como me dijiste, él tiene otros antecedentes. Yo te pregunté cuáles y no me dijiste que ninguno. Bueno, te cuento rápido. Este pibito se agarró, se peleó con otro chaboncito de un grado más alto de segundo. ¿Esto es un antecedente o no es lo que pasó hoy? Claro, un antecedente no es lo que pasó hoy. Ah, ok. Que ya había pasado y como dijimos, claro. De ahí viene todo el tema de que estaba medio loco. Se peleó con un pibito más grande que él, se le dio vuelta la rosca. Se le trabó el pati. Y se puso regaliente, arrancó a gritar, le pegaba a las preceptoras, las directoras, tiraba a piña, revolvía a silla. ¿Le pegó? ¿A las preceptoras? No piña por lo que yo vi, pero tipo, él lo quería agarrar y el chabón revolvía la trompada, cachetazo. O sea, una preceptora se podría haber comido un arrebato tranquilamente. Sí, 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 tranquilamente. Bueno, es que pasó, después de eso las preceptoras hasta terminaron llorando. ¿En serio? Y amigo, te da cosas porque el chabón te está ahí, te quiere pegar, no lo podés agarrar. ¿Es grandote? Sí, y aparte son todas chicas. ¿Pero el chabón es grandote? No, no, no. Es más chico que indio. No, tiene altura de indio, pero es... Amigo, le metés un tacle... Es robusto, es robusto. Pero, o sea, eso es lo que pasa cuando alguien tiene un problema de ira, que capaz se le va mucho, mucho el enojo. Vos decís que se pone tan iracundo que saca una fuerza que no tiene de algún lado que no sabés de dónde sale. Claro. Pero tiene una fuerza extra. Sí. Ok. Y por eso no la podían agarrar, encima ya en la... ¿Y lloraban las preceptoras? Lloraban, lloraban. Una vez que se resolvió, porque el chico este no sé si se escapó de la escuela o los vino a buscar, bueno, el centro que mantiene a los nenes sin hogar, que se llama Hogar, justamente. Ah, ¿es un chico que no tiene hogar? Claro, es un chico que no tiene hogar, que va al lugar de acá, de nuestra ciudad. Que bueno, hay un montón más de chicos, pero el chico no tiene hogar. Ok. Y se ve que se escapó y corrió para allá. Ah, bueno, ok. Viene como una historia media complicada. Media complicada que no sé si justifica lo que vamos a decir hoy. Sí, no, no, en realidad no. Hay 10 millones de pibes que probablemente hayan pasado por los mismos y no... Y no hacen eso. No son así. Tal cual. No justifica, pero bueno, se puede llegar a tener una comprensión de por dónde viene, aunque sea el tema de la ira. Pero bueno, eso se trata en todo caso. Bueno, nada, este es el antecedente. Tuvo un ataque de ira por una boludez y en vez de dar una piña a la pared, o ir a mojarte la cara al baño, le empezó a pegar a la preceptora, le gritaba, revoleaba silla, eso. Claro, tal vez es la destrucción total del establecimiento. Fue algo que no fue tan raro como lo de hoy, pero que vos decís, bueno, ya está, pasó, pasó. Ahora, en ese momento cuando... No corrió riesgo la vida de nadie. No, no, la vida no, pero bueno, una piña a un boludo, a una preceptora es literalmente para expulsión de la escuela. Sí, sí, sí. O sea, y en ese momento, ¿qué pasa ese antecedente? ¿No tomaron algún recaudo? Como para decir, bueno, lo agarramos a este pibio y lo sacamos a la escuela, lo metemos en otro lado, no sé, que no venga más, lo cambiamos a otro turno, no sé, porque es problemático. Realmente nosotros, nosotros siendo estudiantes, esperábamos algo así, y la verdad que no, porque con lo que pasó hoy, el NNS seguía yendo con continuidad todos los días a la escuela. Claro. Se ve que, bueno, la preceptora... ¿Va al mismo curso que Indio, no el tuyo? No, a primer año de secundaria. O sea, con Indio va. Tiene entre 11 y 12 años, más de eso no puede tener. Pero va al salón que va Indio. Al mismo salón de Indio. Listo, perfecto. Son compañeros de clase. De salón, se ven todos los días. Claro. Bueno, pasó eso. Bueno, es el antecedente, ¿y hoy qué pasó? Hoy pasó esto. Ya olvidándonos de eso, ya pasado, ya se venía portando bien estas tres semanas. Bien. Nadie se imaginó lo que iba a pasar hoy. Empezamos con lo de hoy. Por lo que nos contó Indio, que va, como dijimos, va a su mismo salón, hubo un cruce, un conflicto, pero muy boludo, de que al chico le quería prestar una lapicera, él pidió una lapicera, se la prestaron, porque ¿qué pasó? A la de él se la habían roto. ¿Quién? Tenía una lapicera, otra compañera, sin querer. ¿Una nena? Claro. Sin querer, le había roto la lapicera. ¿Sin querer? Claro, sí, 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 sí. Sin querer, porque... O sea... No, pues si también lo provocan, porque es medio loquito, para burlarse, también lo van a hacer saltar. Y, amigo, hay que se pillo. ¿Qué contó Indio? Desarmó la lapicera y voló el resorte. Entonces, ¿qué pasó? Se perdió el resorte, no podía hacer... Ah, ok, Shandendi. Y queda floja. Shandendi. Enfócate, enfócate, porque... Hago un rollo y te meto en el orto mío, lleno de caca y de palometa. Dale. Me lo saco y me lo meto en el mismo. Y después me lo saco y me lo como. Bueno, dale. Bueno, pasa esto a la lapicera, pierde el resorte, se le rompe la lapicera. El nene, total normalidad, Indio mismo, le presto una lapicera al nene. Bien. Siempre solidario, bien educado, medio puto. Le presto una lapicera, se la da, le tira un beso. Mi amor, tenés Instagram. Me pasa tu Instagram, te escribo, le dice Indio. El nene le dijo, no, pará, no te confundáis. Y le dijo, te pido de culpar. No te voy a llamorar, Ramón. Hay una música de terror de fondo. Ah, me preocupaba, no me caí. Le estamos haciendo un chiste arriba de una música de terror, amigo. Dale, 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 vamos, vamos. Me gusta, me gusta. Le doy a la lapicera a Indio. Sí. Esto pasó antes de las 3 y 20 de la tarde, o sea, el horario para ir al recreo. Ajá. Llega el horario de venir al recreo. Lo que yo viví, esto, fui a la biblioteca, estaba con Indio. De la nada, de la nada, nosotros dos, yo e Indio, en la biblioteca con amigos, se empieza a escuchar desde, desde, mismo adentro de la escuela, pero nosotros estábamos de la biblioteca. Imaginate lo fuertes que eran los ruidos que estaban, ponele que a 4, 5 salones de distancia a la biblioteca. O sea, vos estabas en la biblioteca y, más o menos, no sé, media cuadra de distancia, dentro del colegio, se empiezan a escuchar sonidos de qué. Se escuchaba boom, 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 boom. Explosiones de vidrios. Explosiones de vidrios. Bien. Claro, no, un tiroteo, no, porque no estaría acá. Podría haber sido, tranquilamente. Tranquilamente. Pasa que no tenía arma el shooter. Claro, era muy raro que tenga un arma en la mano. Rarito. O sea, empiezan a escuchar como que le pegaban con cosas al vidrio, a vidrio, a vidrio. Pero pará, los vidrios explotaban. Explotaban, explotaban. No es que le pegaban al vidrio y el vidrio no se rompía. ¿Explotaban los vidrios? No, ponele que, porque yo lo vi con mis ojos cuando fuimos a revisar. Cuestión, te cuento. Fuimos a revisar con mis amigos y dijimos, bueno, deben estar arreglando, porque jamás no imaginamos que un pibe de la misma secundaria va a estar rompiendo los vidrios de la escuela. Vamos a revisar, miramos, porque ¿qué pasa? Este es el piso, hay una escalera que sube, recto y una puerta de vidrio. Que se abre, que da a un playón, que hay una cancha de fútbol, podés jugar al básquet. Es la típica puerta que tiene el caño rojo que empujás y abre. Exactamente. Y está todo de vidrio. De vidrio. Bien. Nosotros, desde acá abajo, escalera, recto, puerta, nosotros desde acá abajo. Sí, se entendió bárbaro. Vimos como el chabón estaba con una sonrisa que vos decís, Capo, vamos a hacer una película de terror. Sí, sí, sí. Te lo juro, por Dios. Sonriendo, totalmente psicópata. O sea, él estaba feliz con lo que estaba haciendo. Feliz, totalmente feliz. Yo le digo, Capo, quiero jugar con vos, porque si tenés esa diversión. Si la estás pasando tan bien, algo bueno hay. Y tirándole piedras, pero no miento, por Dios, a dos centímetros del vidrio. Que vos decís, bueno, le tiro de más lejos porque me va a reventar la cara. Claro, no, el chabón desde a dos centímetros del vidrio agarraba del piso así, boom, se desafoca. No pasa nada. Agarraba del piso así, boom, al vidrio, boom, al vidrio, boom, así, cinco, seis, siete y ocho. Rompió el vidrio de arriba, de abajo, porque estaba dividido en cuatro. Rompió desde la puerta que se abría. Sí. Dos vidrios. Y en la que estás rompiendo el primer vidrio, habían pibes en la escalera diciéndole, frenándolo otra. Tratando de decirle, che, capo, no le voy a decir el nombre, che, capo, frená, ya está, vas a romper el vidrio. ¿Pero a los gritos o tranquilo? A los gritos, perdón. Y porque estaba rompiendo el vidrio. Claro. Corté, pará, loco. Claro, claro, ya está, ¿qué haces? ¿Qué te pasa? El pibes más grande, que él va primero, pibes de quinto, sexto, le estaba diciendo. Claro, yo directamente, si hubiese estado ahí, le tiro un arrebato de una, boludo. Eso te iba a decir. No la pienso dos veces. Eso te iba a decir, los pibes, yo lo escuchaba porque estaba cerca, ellos estaban en esta escalera, yo estaba acá en el piso. Los chicos le decían, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo, vamos a frenarlo, porque ¿qué pasa? ¿Qué querían la vez anterior, en el antecedente que te hablé? Le decían, vamos, lo agarramos, los pibes que son grandotes, los receptos, los reducen, y ahí sí, llamar al hogar, a donde sea, que se lo lleven. Claro. Y no lo dejaron las preceptoras, claramente, por miedo a que les pase algo a ellos también. Claro. Y a los que ellos dicen, vamos a agarrarlo, vamos a agarrarlo, arrancamos a gritar, yo primero les dije, salgan, 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 que salgan los vidrios. Salieron, después vinieron las preceptoras y al toque, como vieja chumba, los 900 chabones que hay en la secundaria a ver qué estaba pasando. Pero el chabón a todo esto seguía rompiendo vidrio a piedrazo. Estaba todo lleno de gente viendo cómo rompía y el chabón en la suya rompiendo vidrio como si estuviera leyendo un libro. Y con la cara de felicidad completamente enloquecido. No te quiero cruzar nunca más. Transformado. Claro, transformado. Horrible. La verdad que fue algo que yo... O sea, es como yo te dije hoy cuando me lo contaste, el típico shooter de Estados Unidos, pero sin arma, o sea, con piedras. Encima, algo, te lo cuento rapidito para no irnos a la mierda. Nosotros, amigo, no te miento, la semana pasada, estábamos haciendo un trabajo práctico que era mirar una película que se trataba sobre un tiroteo. Ah, uuuh. De una escuela secundaria. ¿Vos decís que agarró por ahí? No sé, no, 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 porque él era primero. Yo estaba hablando de mi salón. Ah, él no lo vio. Claro, nada. Ah, ok. En mi grado estábamos viendo una historia de, bueno, una película que se llama Elepant. Sí. Elepant en inglés. Creo que es Elepant. Sí, sí, sí. Bueno, que está ahí en YouTube. Que se trata de eso, de... De un shooter. De dos chabones que eran pareja y que van a tirotear a una escuela y matan a todos. Es que eso allá en boludo pasa siempre. La cantidad de casos... Lamentablemente, ¿no? Lamentablemente, sí. Bueno, pero pará. Entonces el flaco, todos de chusma, las preceptoras mirando y el loco seguía rompiendo vidrios. Seguía rompiendo vidrios. ¿Y la preceptora qué hicieron? Lo primero que atinaron, porque claramente nadie pensó que iba a llegar a mucho más. Diciendo, vamos todos cada uno a su salón, a su salón, a su salón, porque ¿qué pasa? Está la escalera esta que les conté y para de todo este lado están todos los salones, la puerta de salida principal. Ah, él entró rompiendo vidrios por la puerta de atrás de la escuela. Claro, que es el playón, porque el playón es el playón, después de acá para allá está toda la calle, de acá para allá toda la calle, el playón, la puerta que él estaba rompiendo y la secundaria fue todo por acá, perdón. O sea, para que la gente más o menos tenga un mapa un poco más claro, él entra por la puerta trasera de la escuela rompiendo los vidrios, pero por la puerta trasera, no por la principal. No, rompiendo vidrios. Perfecto. Pero, ¿qué hay que decir? No es que él, ese día no fue a la escuela y corte tiroteo, viste, que nadie va a la escuela y que de granada los chabones caen tarde. No, no, él fue a la escuela, se peleó por una virome y cuando salió, entró a romper todo. Agarró la mochila, salió por la parte de atrás, se dio vuelta y empezó a agarrar la pierda que está en el piso a tirarle a la ventana de vidrio. Todos nos fuimos al salón y dijimos, bueno, ya está, lastimosamente no hay otra persona para que se encargue, se van a tener que encargar las preceptoras. Nos fuimos a nuestro salón y no pasa, no miento, cinco minutos y se dejó de escuchar los golpes fuertes. Ustedes ya estaban todos encerrados, cada uno en su salón, íbamos a seguir. ¿Cada uno en su salón o todos en un salón? No, 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 eso pasa después. Porque yo me acuerdo que me dijiste en un momento. Claro, claro, eso pasa después. Ok. Vamos. Tercero en el salón del tercero, cuarto en el salón del cuarto, normalmente íbamos a seguir. Mientras el loco seguía afuera haciendo desastres. En una dejamos de escuchar, que se empieza a escuchar boom, 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 dejamos de escuchar, que rompe los vidrios. O sea, ustedes desde los salones escuchaban los vidrios explotando y en un momento tu silencio. Claro, imaginate lo fuerte que le estaba pegando y los tamaños de piedra que tenía en la mano, chabón, para que se escuche así. Y, bueno, cada uno a su salón, pasan cinco minutos, se deja de escuchar los estallidos, los golpes de las piedras contra los vidrios. Pero, ya estando en su salón, cada uno, yo, con mis ojos, yo, yo, no está contado por nadie. Sí. Mi salón, ¿qué pasa? Las ventanas de mi salón dan a la calle. O sea, la entrada principal de la secundaria. No la que él venía por atrás. No, no la que él ya había roto los vidrios. Claro. Otra, que la misma puerta de la entrada principal tiene vidrio también. Que es lógico. Claro. Veo como, por Dios, te lo juro que esto no es mentira, veo como viene el chabón subiendo las escaleras para llegar y entrar por la puerta principal, con las dos manos, la mochila, las dos manos, la misma sonrisa así que tenía el chabón mientras rompía la puerta trasera de la escuela. La sonrisa transformada en un loco. O sea, ¿el loco qué hizo? Pegó toda la vuelta dando dos cuadras porque es media, una cuadra, media cuadra. Ah, el loco rompe la puerta trasera, sale a la calle otra vez, en vez de entrar a la escuela e ir desde la misma escuela a la puerta principal. Sale a la calle, pega toda la vuelta a manzana. Toda la vuelta a manzana. Ah, es un pelotudo. Sí, sí. O sea, te da más corto entrar por la escuela, pero bueno. Y lo veo como entra yo con mis ojos y con... Esta mano tenía... Y en el camino junto a piedras al opajero. En esta mano tenía toda esta mano con una piedra inmensa más grande que la mano de él y arriba todas piedritas como para pirarla. Y en la otra lo mismo, o sea, tenía piedra grande, piedra chica, piedra de todo tipo. Sí, sí, bien, va a tirarle para todo lado. Y atrás de él venía una profesora, que es la profesora, iba a entrar a dar clase y el tipo este, la profesora ni enterada, no venía con él. Ah, no había visto a esta profesora nada de lo que había pasado. Entra así al pibe, ¿qué pasa? Mi campo de visión da a la calle, no a la entrada. Claro. La entrada ya está para la izquierda, que yo ya no veo lo que hace. Pero veo que el tipo se mete para la entrada. O sea, pasa la puerta de entrada. Claro. No, no pasa la puerta de entrada. Sube las escaleras y yo a partir de que ya sube las escaleras ya no veo. Entonces, después de las escaleras ya está la entrada, pero yo después de las escaleras no veo. Claro. Y además veo cómo viene con la sonrisa y la cantidad de piedra que tenía en la mano. Sí, sí. Y veo como, lo que sí veo es que volvemos a escuchar, pero desde la puerta de entrada, buh, buh. Y la puerta de entrada está más cerca de mi cosa. Entonces se escuchaban más fuerte los estallidos de los vibros. Y veo como la profesora caminando normal, viendo que hacía el pibe. Hay un pánico de las compañeras. La profesora está caminando así, así, amigo, congelada. Se paralizó. Al toque, a la que se escuchan los primeros tres estallidos, pum, abre la puerta así de mi salón. Una preceptora, salgan, chicos, dale, dale, al salón de primero. ¿Qué pasa? El salón de primero no da a la calle. Ok. ¿Cuál era el miedo de las preceptoras? ¿No poder escapar? No, no, no poder escapar. Sino que el pibe vaya para el lado de mi salón y le empieza a tirar piedra a la ventana de mi salón y iba a caer un vidrio a nosotros. Y por eso, tío, ¿para qué se encerraron en un salón que no tiene salida? No, no, porque el pibe no iba a entrar, no tenía un arma, tenía piedra, capo, lo cago atropada. Bueno, está bien, boludo, pero... El terror de nosotros era que un vidrio nos explote en la cara, ese era el terror de las preceptoras y de nosotros. Y bueno, por eso digo, ¿por qué los encierran en un salón donde están todos los ventanales regalados para que el chabón los haga mierda y les caigan todos los vidrios a ustedes? Claro, porque en ese momento nadie se iba a enterar. Yo te acabo, te estoy diciendo. Y después de lo que pasó con la puerta trasera, siguió todo normal, cada uno a su salón. Luego de eso, a los cinco minutos, el chabón... Va a la puerta delantera. Delantera, que da a la calle. Sí. Y mi salón también da a la calle. Ok. ¿Entendés? Es más, si la gente entra a Google Maps y busca Montehermoso, escuela secundaria número uno, se va a dar cuenta que en la puerta de entrada, a la izquierda, hay todas ventanas. Bueno, cuestión, el chabón revienta la puerta principal ahora de la escuela a piedrazo, todos los vidrios. Nos sacan a nosotros de nuestro salón. Y los llevan a todos a un mismo salón. Dicen todos al salón de primero, porque el de primero no daba la calle. O sea, ya todos paniqueados, full tipo... Corte de tiroteo, incendio. Sí, 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 mal. Dicen, vayan todos al salón de primero, no sé qué, porque ¿qué pasa? El salón de primero no va a la calle, entonces el tipo no tenía cómo lastimar a nadie. Porque si nos quedábamos en los de nosotros, podía tirarle piedra a nuestra ventana y iba a saltar un vidrio en la cara de alguien. Ah, perfecto. Ya entendí la historieta. Bien. Nosotros todos en el salón de primero, había nenas llorando, o sea, nenas de mi edad. Sí, sí, paniqueados, paniqueados. Paniqueados mal llorando, porque ¿qué pasa? O sea, cualquiera medio sensible a esos ruidos, que se asustó. No, a la situación en sí. Claro, a la situación en sí, que no sabés qué puede pasar. Con tantos golpes que parecían. Y aparte no sabés en qué puede terminar el chabón, no sabés si tiene un cuchillo en la mochila, apuñala a un pibe. O sea, un arma acá es medio difícil. Muy raro, por eso nadie se lo imaginó. No, pero boludo, ¿un tramontina? Tranquilamente. ¿Traído de la casa? O a la paz de la misma calle, algo filoso, un vidrio, lo que sea. Un vidrio, de los que rompió. Un vidrio de los que rompió, boludo. Levanta una punta y te la pone en el cuello acá y nos vimos. Y, ¿qué pasa? Todos al salón de primero, éramos el salón chico, porque son chicos, éramos 80. Porque era primero en su salón, que no daba la calle, cuarto y tercero en el salón de primero. Claro. O sea, era como esto, estábamos todos encerrados. Claro, un cuadrado con 300 guachos adentro. Y a todo eso, todo asustado, nena llorando, la preceptora tratando de que el pibe no se meta a la escuela y que tampoco se desmaye la gente. ¿No había entrado a la escuela todavía? No, no, él estaba de... como que su objetivo era romper los vidrios. Perfecto, pero digo, cuando rompe... Del enojo de la lapicera. Cuando rompe todos los vidrios de la puerta principal, ¿no se meta a la escuela a seguir rompiendo? No. ¿Y qué se queda haciendo? Escuchá, porque no se meta a la escuela, pero esperá, esperá. Bueno, rompe todos los vidrios de la puerta principal y en el transcurso que él estaba haciendo eso, estábamos todos encerrados, gente llorando, yo tratando de tranquilizar a mi hermano porque también estaba nervioso con mis amigos. Y en una, de un momento para el otro se escuchaba boom, el último boom, después de 80 ya, de boom, 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 porque era un vidrio grueso, lo tenés que romper bien. Y boom, 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 así como 10 minutos de boom, boom, de ruidos fuertes, de los estallidos de los vidrios, de un momento para el otro se deja de escuchar. Otra vez. Claro. Y en ese silencio voy yo y le digo a la directora que estaba ahí en la puerta del salón, le digo, ¿por qué no llaman a la policía? Porque ellas, ¿qué estaban haciendo? Esto. Miraban a ver que el pibe no entre nomás. Claro, claro. No, no estaban accionando a nada. Ningún tipo de acción para terminar con eso. Sí, sí, y yo lo único, primero que pienso, digo, la policía, el nene se va a asustar. Lógico. Se va a ir. Y le digo, ¿por qué no llaman a la policía? Y se miran y dicen, vamos a llamar a la policía. O sea, en ningún momento lo planearon, no estuvo en su plan. ¿Querés que sea yo preceptor? ¿Querés que me ocupe mañana yo de conducir un poquito la escuela? Porque me parece que no tenés ningún tipo de control. No sé si del miedo o qué, estaban bloqueados y voy, yo mismo, y esto no es mentira, le digo, llámen a la policía porque otra cosa no va a quedar, porque el nene puede estar tirando piedras hasta mañana, tiene vidrio de todos los colores, de todos los tamaños, de lo que quiera. Sí, sí, y aparte después puede seguir con otras cosas. Me quedé sin vidrio, bueno, sigo rompiendo puertas a patadas, y así hasta las 11 de la noche. Había que frenarlo. ¿Y qué me decía Indio? ¿Qué pasa si llega a entrar? No sé qué, no sé qué, en otro salón. Yo le digo a Indio, llega a entrar, y no para ser muy picante ni por nada, pero todos mis amigos son más altos que yo, son más grandes, todos son re picantes, ¿viste? Porque yo, ¿qué pasa? Soy el mascapito, soy mucho de dar beso, de todo eso, ellos son también de dar beso, darse beso conmigo, entonces me amigo con los chabones. Claro, tenés un lazo muy fuerte con ellos. Sí, exactamente. Entonces, ¿yo qué le digo? Llega a entrar, y lo hago trompada, porque es más chico que Indio, o sea, más chico de cuerpo. Con textura física. Claro, con textura física. Más chico que Indio, un poquito de robusto, pero con una piña en los dientes se le pasa la locura. Sí, o no te digo, a ver, golpearlo, pero entre tres o cuatro, boludo, lo reducen así, lo tiran al piso, y una rodilla en la espalda, boludo, y lo tenés ahí hasta que venga la policía. Porque no tenía un arma o un cuchillo, que vos decís, bueno, me puede clavar una puñalada antes que lo quiero agarrar. No sabemos si no tenía en la mochila algo. Bueno, pero nunca, nunca lo sacó, ni nunca nadie dijo, tiene un cuchillo, o lo vio con un cuchillo, entonces. Puras piedras. Claro, fue todo piedra, entonces digo, tiene una piedra, capaz le erra, o me la pega en la costilla, porque tanta puntería va a tener para pegarme una piedra acá, ya está, lo agarro, lo agarro, lo agarro, lo agarro, piña. Por eso lo tranquilicé a Indio. Cuestión, llaman a la policía, se deja escuchar de un momento para el otro los estallidos del vidrio, estábamos todos en el salón, en el silencio, todos callados, tratando de escuchar a ver qué hacía, si se escuchaba más gritos o de vuelta más roturas del vidrio. No se escucha nada, no se escucha nada, no se escucha nada, pasan 10 minutos, todos callados, se empieza a escuchar boom, 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 pero más cerca. Pero, ¿y la policía, boludo? Claro, no sé, son así acá, viste, están tomando mate. Son los menos eficaces del mundo, boludo. Bueno, Capo, estás rompiendo todo lo que viene a la escuela, querés venir, estamos tomando mate. Capo, es un nene de 12 años, boludo, lo único que tiene que hacer es venir y sacarlo, nada más. Bueno, por ahí en una hora y media estamos ahí, me estás rompiendo todo, chúpame la verga. Sí, o te dicen, ahí te mandamos el móvil, y el móvil... O sea, la policía, a pesar de que la habían llamado, no ha llegado y él, después de 10 minutos de silencio, se ve que estaba juntando piedra, vuelve y sigue rompiendo. Se ve que le aburrió romper siempre los mismos vidrios, se fue a buscar otros vidrios más cerca de donde estábamos nosotros, no sé si fue por eso mismo o por qué, y arranca a romper otros vidrios que estaban más cerca. O sea, sigue el ataque, sigue el ataque. ¿Cuánto duró en total, más o menos? Sí, no, fácil, este recreo te digo 3 y 20, y hasta las 4 de la tarde, más o menos, 40 minutos fácil. ¿40 minutos rompiendo vidrio y nadie lo frenó? No, no, y porque tenía el miedo de la preceptora, de acercarse primero que... Y la gorra, boludo, no cae más. Bueno, qué sé yo, la gorra la llamaron 3 y medio. Bueno, ¿y entonces sigue rompiendo vidrio más cerca de donde están ustedes? Sí, sigue rompiendo vidrio, termina de romper lo de las puertas de entrada y va a romper otros que estaban más cerca y escuchábamos más cerca. O sea, se vuelven a escuchar todos los que estaban adentro, arrancan a gritar, y no tenía sentido que griten, porque igual había una puerta, y la puerta del salón era de madera, o sea, que con piedras no podía hacer nada. ¿Pero estaban con llave o algo, no? No, no, no. Pero que estaban todos apoltronados contra la puerta, ¿no? No tiene manija que tenga llave, boludo. Claro, bueno, pero estaban todos sosteniendo así, ¿no? Y la preceptora dice, vengan a sostenir la puerta, vengan a sostenir la puerta. Porque el miedo era que entre y arranque con pedazos de vidrio o algo a tirarnos. Y sostienen todas las puertas y se escucha boom, 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 boom. De vuelta, 10 minutos rompiendo vidrio el chabón. Se hacen por ahí de 4 y 40, 4 y 50. De vuelta, silencio, de vuelta, silencio. Y ya no sabía qué esperarte, porque después de repetirse tantas veces la historia, íbamos a pensar que iba a estar de vuelta a tirar más vidrio o a agarrar vidrio y arrancar a apuñalar a las preceptoras. Ya es una locura, sería muy loco. Y en ese silencio, todos callados, todos callados, pasan 5 minutos, más silencio. 10 minutos, más silencio. 15 minutos, tiempo récord de tranquilidad en la escuela. Sí, sí. Todo silencio. Bueno, cuestión, ¿qué pasa? Entra la preceptora y ya estaban todos más tranquilos, nadie lloraba, nadie gritaba, nada, nada. Entra así y dicen, bueno, el chico ya no está, se fue. O sea que alguien salió a revisar. Claro. No, porque de tanto silencio se ve que fueron a revisar. Claro. Se fue, nos avisaron desde el hogar que el chico se fue. O sea, desde el centro donde él se queda. Ya estaba en el hogar de él, de donde vive. O sea, ¿qué pasó? El chabón se aburrió de romper vidrio, se ve. Claro. No, no, no fue así. No, no, perdón, perdón. Llega la policía. Ah, la policía llega finalmente. Llega, pero a los 20 minutos que la llamaron. Bien, sí, sí. Cuando están a dos cuadras. Sí, sí, literal, aparte. Llega la policía. El nene se asusta, porque la policía no es que la agarró, tiró para arriba. Claro, pero dijo la calabardía. Llega la policía. ¿Y qué pasa? Cualquier nene chiquitito, no para en policía, él se asusta. Seguramente. Se asustó, corrió y avisan desde el hogar a las preceptoras que ya el nene está acá. ¿Y no lo fueron a buscar al hogar? Aunque sea como para cagarlo a pedo. No, ni siquiera. Para asegurar de que el pibe no estaba más dando vuelta y que no iba a volver a romper otro vidrio. Sí, no, aunque sea para boludo que darle un, viste, hacerle pegar un cagazo como para que no lo haga nunca más. Sí. O poner un... Un límite, claro. Un rescatate. Como a cualquier pibe normal. Bueno, ¿qué pasa? Le avisan desde el hogar que el nene ya estaba en el hogar. Y... Pero lo primero que nos dicen a nosotros es que el nene se fue. Ajá. Que no estaba más en la escuela, que ya no estaba más. Pero ¿qué arrancamos a pensar todos? Claro, se fue, pero puede estar dando de vuelta, de vuelta, otra vuelta a la manzana, buscando más piedra, de miedo a romper otros vidrios. Claro. Y al rato dicen, bueno, el nene ya nos avisaron que está en el hogar. Ahí está, se tranquilizaron. Ok, vamos a confiar en eso. Pero igual, o sea, los nervios seguían, entonces ¿qué dijeron? Vamos, chao, por hoy se cancelan las clases. Se pueden retirar, chicos, que lo venga a retirar un mayor. Porque yo soy menor de acta, ahora mismo que solo no me voy. Y bueno, de ahí me vino a buscar mi mamá. A mi vida, ahí, tu hermano. Bien, ahora yo te... Y ahí termina más o menos la secuencia. Y porque, ¿qué pasa? Yo me... El horario de salida normal es a las seis y media y yo me fui a las cuatro. Claro. Ya de ahí que haya pasado algo, mirá, esto lo estamos grabando a las siete y media. O sea, desde las siete que lo estamos grabando, nadie, no... Ningún amigo mío me mandó un mensaje de nada, así que supongo que el nene no habrá ido de vuelta. Vamos a ver qué pasa mañana. A eso iba ahora. La historia termina ahí, ¿no? Este acto de terrorismo del pibito, boludo, un zarpado terrible, descorta un shooter de Estados Unidos, pero con piedras, o sea, porque no tiene arma, pero el tema es, ¿mañana cae a clases este pibe? O sea, ¿hoy qué pasa? ¿Se habló en algún momento de decir, che, lo vamos a sacar del colegio? Yo le dije a las preceptoras, el nombre, o sea, yo le llamo por el nombre, porque se llama Alicia, bueno, Alicia. Alicia, escúchame, te lo digo con todo respeto al mundo, vos sabés que yo no soy de faltar el respeto a nadie, siempre me dirigí bien, pero es increíble la boludez que están haciendo, porque ya con lo anterior que había hecho el nene, ya era para expulsar, le dije. Para empezar, porque nosotros, ¿qué pasa? A la mínima cagada que nos mandamos, sos un hijo de puta, te vamos a coger, te metemos en el baño, te tocamos el vidrio, etc. No, no, pero ya nos ponen 2.300 expulsiones, mañana no venís más, ya te rompemos todos los vidrios de tu casa. Amarillo el simbolito de monetización automático, ¿no? No te monetizaron con la miniatura del otro día, no te van a ver. Bueno, bueno, y cuestión, le dijiste, esto es una boludez. Esto es una boludez, el nene ya no tendría que estar acá desde la vez anterior, me imagino que no vendrá más, le dije. Porque ya con lo dicho, con lo hecho, ya es un nene que hay que estarle atrás, porque cuestión, ¿qué pasó? Se enojó por una lepicera y rompió todos los vidrios de la escuela. Imagínate si le pegaba una piña, ¿no? Claramente es una acción de una persona que no está en sus cabales, boludo. Lógicamente hay que tenerle un control. Que tiene ataques de ira, porque no te voy a decir que es un nene que tenga un problema de más, porque Indio ha tenido charlas normales, como, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Y ahí está tranquilo. Claro, pero se ven que son ataques de ira muy, muy fuertes como para romper un vidrio de la secundaria. Claro, un vidrio no, toda la secundaria. Ahora, otra preguntita más. Yo supongo que lo sacarán de la escuela porque el día de mañana puede caer con un cuchillo, boludo, y ahí sí hacer una tragedia, ¿me entiendes? No te digo que puede matar a demasiados compañeros con un cuchillo porque es difícil, pero con que mate solo a uno ya es un asesino, amigo. Entonces es muy complicado. Yo no creo que permitan que el chico siga en la escuela. O sea, hay que tenerle un control en otro tipo de ámbito donde lo tengan más contenido. Pero, espera, otra cosa. ¿Quién va a pagar lo que son los gastos de las roturas de todos los vidrios de la secundaria? Linda pregunta porque la verdad que yo me veo tranquilo que yo no. No, no, claramente. Ninguno de los alumnos, pero hace poco justo estaban hablando de que faltaba esta en la escuela como para poner el mismo picaporte de las puertas, no hay papel higiénico en los baños. Entonces, los vidrios gratis no son. Supongo que harán alguna campaña o alguna rifa o algo para pagar los vidrios porque encima son los vidrios de las puertas principales, no son vidrios que no interesan. O la municipalidad se pondrá un poquito, los concejales de la escuela se pondrán en campaña para juntar la plata porque eso fue claramente algo que no estaba en los planes de nadie. No, por supuesto. Así que, bueno. Y al hogar no se lo pueden cobrar porque no es... No, ¿qué tiene que ver la institución? No, nada que ver. Bueno, amigo, la verdad que es bastante pálida la historia, ¿eh? Una historia... La verdad que ahora contándolo así es como medio de... Es algo que, bueno, pero yo en el momento... Todos sentimos mucho miedo porque no sabíamos con qué podía saltar el nene. Exacto. Un arma era algo muy irreal, pero ya que te venga con un cuchillo y se lo clave a alguien ya es un problemón que nadie le gustaría tener. Y nada, fue algo de mucho miedo, la verdad que sentimos mucho miedo, suspenso, todo. Sí, 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 todo lo que se siente en una película de terror, pero en la realidad pura. Sí, sí. Che, boludo, muy loco sobre todo la parte donde me contás que lo ves con la cara completamente transformada, con las piedras en la mano, como disfrutando de lo que estaba haciendo, o sea, completamente como si fuera un acto de placer para él, ¿no? Exactamente. Eso lo... Sí, sí, sí. La verdad que fue algo donde pasamos mucho miedo, mi hermano y yo, y todos los que estábamos ahí, porque, no, fue algo de mucho gusto, la verdad. Pero nada, por suerte estamos bien, nadie salió herido, fue lo mismo que fue a hablar la preceptora cuando... Todos daños materiales. Claro, todos daños materiales que, bueno, cuestan de esta, pero no es nada que le haya pasado nada. Que haya que lamentar. Claro. Che, bueno, amigo, muchas gracias por venir, amigo, por estar al podcast, por coparte, para contar la historia, porque hoy cuando me la contó yo me quedé también re sorprendido, porque acá, por lo menos en este lugar, que es un pueblo, estas cosas no suceden. Tampoco es muy normal que suceda en otro lado. No, claramente, pero digo, hay lugares donde por ahí lamentablemente es más visto este tipo de acontecimientos, pero acá no suele pasar. Claro. Y que hoy me haya venido con esta historia y le digo, che, boludo, te animás a contarla. Y, bueno, obviamente sin dar nombre ni nada. Así que te agradezco de vuelta que haya venido. Un aplauso para Santi, que se copó. Y, bueno, amigos, historia completamente terrorífica. Esto fue un episodio más de Qué sé yo, estoy re loco, espero que lo hayan disfrutado. Y, pará, termina, es suspiral abierto, porque nadie sabe qué puede pasar mañana. Pero no sé que si mi mamá hoy cuando venga de trabajar me va a decir, capo, vos mañana no vas. Yo creo que por lo menos Indio, que va al mismo curso que él, no debería ir por lo menos la siguiente semana. Hasta ver qué pasa con el pibe. Claro, Indio no hizo nada con la lapicera, pero igual están todos involucrados, porque muchos no son en el salón. Serán diez y pico y es un salón chico, entonces no se sabe si le puede tocar a él o qué. El pibe saca un tramontina de cualquier lado, que es un tramontina fácil de guardar y fácil de apuñalar a alguien. Con un avión me te pueden apuñalar, amigo. No, Dios no quiera, pero apuñala a alguien, ¿entendés qué pasa? Eso es muy ya grave. Demasiado. Y bueno, ya veremos qué hacemos. Bueno, si llega a haber algún tipo de actualización, la traeremos al siguiente episodio. Pero bueno, esperemos que nos haya. Ojalá que termine acá nomás. Bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad. Hermoso todo, hermoso el programa, siempre me encantó. Muy buena gente, la verdad, la de tu comentario, siempre me cago de risa leyendo todo. Tenemos una comunidad hermosa. Sí, la verdad, hermosa, como siempre, desde el día uno. Bien, nos vamos que estamos dentro de los 40 minutos y es un montonazo, pero bueno, una historia que impactante valía la pena contar, así que el tiempo es el debido. Gracias por estar de ese lado, espero que les haya gustado este episodio, bastante más serio, no tanto chiste alguno que otro, pero era algo para llevar con un poco más de coherencia y de seriedad. Amigos, nos vemos en el siguiente capítulo. Será mañana, será pasado, no sabemos, pero será. Los quiero mucho, nos vemos muy pronto. Chau, chau. Se desenfoca esta hija de puta, mira hasta cuando nos vamos la reconcha de mi vieja.